Una de mis grandes pasiones no solo es la música, sino poner justo música para la Ciudad de México. A mí me gusta levantarme y escuchar música. Disfruto mucho de ir a tiendas de música, que me gustan como acto de descubrimiento, estas pequeñas tienditas que están en algunos barrios de la ciudad y que descubres algunas joyitas, por ahí que quizá no descubras necesariamente en plataformas digitales. Pero me parece que la música hace mucho a la ciudad y esta ciudad tampoco sería nada sin la música. Entonces me parece un acto muy lindo poder disfrutarla en las calles de la misma. Es verdad que la masividad de la ciudad hace que haya muchas opciones para todos. Digo, si tú quieres tener una noche de punk un día, perfectamente te puedes ir a un lugar a escuchar punk. Igualmente si quieres escuchar una banda de rock en vivo, seguramente lo encontrarás. La diversidad de la Ciudad de México es increíble.